Algún reemplazo Porque yo me puedo ir Cuando me pegue la gana Y no me verás volver Ni aunque digas que me extrañas No tengo por qué aguantarte Ni tampoco disculparme No eres algo indispensable Que no puedas superar Porque yo me puedo ir Es cuestión que yo lo quiera No siento la obligación De vivir a tu manera Para mí no es un fracaso Sé que hacer en estos casos A quien nunca te valora Se le busca algún reemplazo No es un fracaso No es un fracaso Pero no es un fracaso No es un fracaso Música Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Música Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor Que me extraño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Música Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Música Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Música Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor Que me extraño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera No haré mi vida entera A un amor Que me extraño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué A un amor A un amor A un amor ¡Gracias!